Mi gente de Fandango Cine, hoy tenemos en el estudio a los protagonistas y el director de The Green Inferno, Eli Roth, Lorenza Izzo, Ariel Levy, bienvenidos. Me encanta que Eli, tú estás haciendo películas en Latinoamérica, ¿cuántas películas son las que has hecho en Sudamérica? Cuatro, Aftershock, Green Inferno, Knock Knock, The Stranger, así que son cuatro películas. Me encanta que hayan ido a esta villa, a este pueblo que no tenía civilización y que prácticamente ustedes han sido de las cosas más interesantes que pasaron en toda la historia. ¿Cómo los recibieron, Lorenza? Ay, la energía fue maravillosa, de verdad que cuando nosotros llegamos a la locación, la producción peruana había estado con ellos trabajando un mes antes, entonces ya cuando llegamos tenían un poquito una idea de lo que iba a suceder. Ahora yo creo que ni tanto ellos como nosotros sabíamos en verdad lo que nos estábamos metiendo. Por suerte tenían una disposición maravillosa, son gente muy esforzada y estaban, encontraban que casi que éramos ridículos nosotros, que casi que hacíamos dress up para Halloween y nos pagábamos. O sea, la idea de toda una película para ellos era bastante divertida, entonces... Pero era divertida incluso cuando estaban mutilando personas. Por supuesto. Eso era lo más divertido. O sea, estar llenos de sangre, todos jugando. Los niños están jugando a la cabeza, todos los jugadores. Los jugadores están jugando a la cabeza. O sea, vamos a salir de aquí.